Bueno y desde hoy jueves y durante todo el fin de semana la Parroquia Santa Luisa de Marillac celebrará la Semana Santa con distintas actividades. El cura de párroco Javier Santa María conversó con nuestro medio y entregó el detalle de los distintos momentos que se vivirán durante los próximos días. Revisemos su invitación a la comunidad. El viernes tendremos dos actividades. Por un lado aquí en la parroquia, solo en la parroquia, no en las capillas, a las cuatro de la tarde, celebraremos la muerte del Señor. A las siete y media, tanto en la parroquia como en las demás capillas, a través de las calles, haremos el vía crucis. Ya directamente pasando al sábado santo, al sábado de gloria, por la mañana tenemos un retiro espiritual de las diez a las doce. Por la tarde, a las veinte horas, es decir, a las ocho de la tarde, celebraremos en la iglesia nuestra, en la Santa Luisa de Amarillac, haremos la celebración de la resurrección de Jesús. Ya el domingo, invitamos también a la participación en las celebraciones que se harán en todas las capillas, por la mañana y por la tarde. La mayor parte de ellas, excepto la de la treinta de marzo, que tiene a las once, las tienen a las horas señaladas. La medalla milagrosa la tendrá a las seis de la tarde. Invitamos, por tanto, a participar tanto en la celebración del sábado por la noche como el domingo a la celebración de esta resurrección de Jesús. ¡Gracias!